Música Bueno está la mano Señor, tu nombre Darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabarte Señor, tu nombre Darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabarte, Señor Amén, un aplauso fuerte a Cristo Es bueno alabarte, Señor Tú mereces la alabanza, la adoración, Padre Y así, Padre Santo, te presentamos estas ofrendas Estos dimos que los hermanos han traído, Señor Te pedimos tu bendición para tu pueblo, Señor Y te pedimos que la recibas y que sean de olor fragante ante tu presencia En el nombre de Jesús, en tus manos las ponemos, Señor Amén Pueden tomar asiento en esa bendición Qué precioso, casi la iglesia está llena hoy, sí ¿Verdad? Estamos rompiendo récord Estamos rompiendo récord, gloria a Dios Y esperemos que así sigamos, ¿verdad? Los días que menos vienen, pues son los miércoles Porque es entre semana y claro que el cuerpo se cansa Pero si usted tiene la oportunidad de venir, venga el miércoles también Porque Dios está aquí también dándonos palabra Usted dirá, no, pues a lo mejor lo escucha en YouTube Digo en las redes sociales, en la página que tenemos Pero no es lo mismo porque aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna Y de aquí se ve bueno bien bendecido para su casa Porque aquí nos estrechamos las manos los unos a los otros Y compartimos, ¿verdad? Persona a persona Y eso es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Hablando de la iglesia Bueno, ¿qué tal si vamos a la palabra de Dios? Ya que trajeron todo Mario y trajo los anuncios muy importantes Así es que ya sabe lo que va a pasar en esta semana Y ahí después estaremos dando más detalles Vamos a la palabra de Dios para así tomar el tiempo, ¿verdad? Que solamente es corto aquí Pero vamos a esperar que Dios, ¿verdad? Lo alargue un poquito más y que usted no se duerma también Porque si lo alargue y usted duerme, de nada sirvió, ¿verdad? Vamos ahora, Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor Porque estamos aquí, nos has traído Señor No es por nuestra fuerza, sino porque tú pusiste el querer Y el hacer por tu buena voluntad Señor Te damos gracias Señor Por esta parte Señor de la alabanza, la adoración, las ofrendas Padre Que han sido dedicadas a ti Señor Pero ahora Señor, queremos que tú nos hables por medio de tu palabra Señor Y que seamos recipientes Señor Que podamos Señor retener Señor tu palabra y ponerla por obra Señor Porque ese es tu deseo Señor Que lo recibamos y que la pongamos por obra Señor Porque tu palabra dice que seamos hacedores de tu palabra Y no solamente oidores Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo Ministranos en esta hora con tu palabra Amén y Amén Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel capítulo 13 Si ustedes se han dado cuenta A mí me gusta mucho escudriñar el libro Los Profetas Porque en ese tiempo Por ejemplo Ezequiel, Jeremías, Isaías Era el tiempo donde había mucha apostasía Había mucha rebeldía, mucha incredulidad Mucha idolatría Y Dios los usó a esos profetas Para volver el pueblo a Dios Y con todo y eso eran perseguidos Porque al hombre y a la iglesia no le gusta que se les profetice Cuando viene el castigo La mayoría queremos que se nos profetice lo bonito Que se nos profetice que estamos bien Y que Dios está contento con nosotros Aunque estemos haciendo cosas malas Eso es lo que queremos el pueblo Pero no Dios tiene a sus profetas que Él tiene ya preparados Para traer palabras de que viene juicio De que viene castigo cuando el pueblo está mal Así es que eso es para ponerse a temblar a aquellos que están mal Pero con todo y eso Dios Habla antes de que venga el castigo Para que uno se arrepienta Y no pase por el castigo Porque por eso Dios levantaba a los profetas Para que se arrepintieran Pero no se arrepentía el pueblo Seguían de mal en peor Pero la iglesia de Cristo Yo creo que tiene el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio Cuando dicen amén Que el Espíritu Santo es el que nos da en termina Están mal Ya no es como antes El Espíritu Santo está entre nosotros Redargulléndonos Y en tiempos de los profetas Era solamente el Espíritu venía sobre los profetas Sobre aquellos que Dios quería usar Y el pueblo estaba solamente lo que el profeta dijera Pero había profetas falsos también Y ese era el peligro Pero sabe una cosa En la actualidad también hay profetas falsos Y tenemos al Espíritu Santo La iglesia de Cristo Y a veces nos engañan Porque es que son tan astutos Y cuando mencionan el nombre de Dios Piensan, oh es Dios hablando Pero no es Dios a veces A veces es el engaño, es la mentira Y eso es lo que Y el diablo los usa Para mantenerlo a uno Creyendo que están diciendo la verdad Y de eso se va a tratar la enseñanza Estoy en la introducción Para que usted entienda el mensaje Para que usted sepa De qué se trató la enseñanza Esta es la introducción De profetas que engañaban al pueblo Como en estos días En estos tiempos Hay muchos profetas engañando al pueblo Pastores que dicen cosas que no son Que dicen que Dios va a hacer cosas Que Dios no ha dicho en su palabra Que va a hacer Eso es lo que ellos creen Es lo que ellos piensan Y es lo que piensan que va a suceder Pero Dios dice Vengo pronto, prepárate ¿Cuántos están preparados? Bueno, pues entonces está en un buen lugar Capítulo 13 Y vamos a leer versículo 1 Vamos a ver si podemos leer Todo el capítulo 13 Porque todo ese capítulo Habla de estos profetas De los profetas falsos Y Ezequiel estaba en medio de ellos Dios levantó a Ezequiel Para traer palabra de Dios Para estos profetas Mentirosos, engañadores Y no solamente eran hombres Sino que había un grupo de mujeres también Así es que aquí nadie se va a escapar hermano Aquí va para todo este capítulo Si usted lo lee todo Después habla de las mujeres Si usted lo ha leído antes Se va a dar cuenta Ahora si no, ahorita se va a dar cuenta Entonces me llama mucho la atención Porque las mujeres eran hechiceras Eran brujas Y se va a dar cuenta Entonces hay que tener cuidado Porque en la iglesia también hay brujas Y hechiceras Así es que agárrese Amén Bueno, vamos a empezar con los profetas falsos Después ya la mitad del capítulo Habla de las mujeres Dice versículo 1 Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Profetiza contra los profetas de Israel Que profetizan Y di a los que profetizan De su propio corazón Oíd palabra de Jehová Dijo Ve y diles a los que profetizan De su propio corazón Oigan palabra de Dios En otras palabras Son mentirosos Ahora escuchen la voz de Dios Por medio de este profeta El profeta Ezequiel Yo voy a estar leyendo Dos Biblias Dos Dos versiones Para que usted vea la diferencia Porque me llamó la atención En el lenguaje sencillo Biblia del lenguaje sencillo La traducción Dice cosas más Directas Por eso me gusta A veces Estar comparando las traducciones Entonces Esos dos versículos Del 1 y el 2 ¿Verdad? Vamos a volverlos a leer Para que entienda bien Vino a mi palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Profetiza contra los profetas De Israel Que profetizan Y di a los que profetizan De su propio corazón Oíd palabra de Jehová Acá dice En lenguaje sencillo Dice Dios me dijo Hay profetas Que anuncian a Israel Mensajes que ellos mismos Inventaron Por eso Ve y diles De mi parte Lo siguiente Pobres profetas Que tan Dice Que tontos Son ustedes Yo no les he dado Ningún mensaje Ustedes Inventaron Sus mensajes Eso es lo que dice Lenguaje sencillo Dice Es hasta el versículo 3 Le damos al 3 Así ha dicho Jehová El Señor Hay de los profetas Insensatos Que andan En pos De su propio espíritu Y nada Han visto Ellos Se inventaban Lo que profetizaban Ellos Inventaban Cosas Para decirle Al pueblo Cosas que al pueblo Le agradaran Para ellos Quedar bien Con el pueblo Y así el pueblo Los tomaba en cuenta Dicen Que buen profeta Me profetizó bien Dice que todo Está bien conmigo Dice que me va a ir bien Y que Dios Está conmigo Y estaban mal Estaban en pecado Entonces Vemos aquí La diferencia Como Dios Les dice a este profeta Verdadero Habla Contra ellos Mi palabra Para que se arrepientan Y que se den cuenta Que están mal Dice el versículo 4 Como zorras En los desiertos Fueron tus profetas O Israel En lenguaje sencillo Dice Son como los chacales Cuando buscan Alimento Entre las ruinas Así eran los profetas Buscando Alimento entre las ruinas Como los chacales Y así dice Así como las zorras En los desiertos Buscando En otras palabras El bien de ellos Porque ellos Cuando profetizaban Pues la gente Les daba hasta dinero Verdad Que pasa Cuando a una persona Le profetizan Bien Oye pues aquí Está una ofrendita Acá en la bolsa Le echaron un billetito Acá Me profetizaste bien Y nada Es pura mentira Entonces ellos Para ganarse el favor Del pueblo Profetizaban así Que al pueblo Le gustara Lo que les profetizaban Y iban y les daban dinero Y ellos pues contentos ¿No? Porque ¿Quién no le gusta El dinero? Solo a los ábaros Los que se Se descarrían Y así eran estos profetas Profetizando Para ganarse El favor del pueblo Y así Ellos estar bien Con ellos Con el pueblo Porque mire Un profeta Que es verdadero profeta No siempre va a decir Las cosas buenas Un verdadero profeta A veces va a profetizar Cosas que nos duelen Cosas que me dicen Mira arrepiéntete Cuando a mí me dice Una persona Que dice Yo te profetizo Y me profetiza Puras cosas buenas Digo bueno pues Yo me tengo que poner A pensar Entonces yo estoy bien Con Dios Y que de las cositas Que estoy haciendo al lado Y que de esto Que estoy acá Es para uno Ponerse a pensar Este profeta En realidad Ya no me profetizó bien Porque Dios Me debería haber Jalado las orejas Verdad Uno tiene que La persona El que es Digamos justo Así debería de pensar Pero cuando Al oído Le gustan Las cosas buenas Uno quiere Oh sígueme hablando Sígueme hablando ¿Por qué? Porque a uno le gusta Que todo A uno le gusta Que le digan Cosas dulces Al oído Para uno sentirse bien Pero el profeta Verdadero hermanos Te va a decir Cosas a veces Que te van A poner a pensar Y a decir Yo tengo que cambiar Mi vida Tengo que ponerme A cuentas con Dios Aquí el El viernes Aquí fue de jóvenes ¿Verdad? Y era para jóvenes Pero también Para los grandes Porque el mensaje Que Marvin Salazar Trajo Se llamaba El whatsapp de Dios Y yo recibí Mi parte también Porque aunque es Un título De edad actual Pues todos los jóvenes Yo creo que Todas lo tienen En la mente ¿Verdad? Pero ¿Qué Dios quiere? Dios quiere que le conteste Su mensaje De eso se trataba El mensaje ese día Y a veces uno Anda Contestando mensajes Que en realidad No te ayudan Y Dios dice Contéstame este mensaje Búscame Quiero intimidad contigo Quiero que Que vayas Allí al lugar ¿Verdad? Al lugar de reunión Conmigo Para tener intimidad Conmigo Porque quiero hablar contigo Y tú andas por allá Buscando a los amigos Del mundo Buscando a la farándola Buscando otra cosa En tu whatsapp Pero el mensaje de Dios No lo quiere recibir Recibe los mensajes De los amigos Pero el mensaje de Dios Lo ignoras Estaba bueno el mensaje Me confrontó a mí también Ahí es donde uno dice Y Dios me habló ¿Por qué? Porque Dios Nos está diciendo No estoy contento Con lo que estás haciendo Yo quiero que tú Consagres más tu vida a mí Ahí es donde uno dice No, si Dios Dios me habló Y así debe de ser hermano Pero los mensajes A veces duelen Los mensajes a veces Confrontan Nuestra vida Porque No estamos del todo bien No solo por venir A la iglesia Ya Dios está contento No Dios está contento Cuando nosotros Obedecemos su palabra Cuando nosotros Allá afuera Nos comportamos bien Cuando con el prójimo Nos comportamos bien Cuando damos buen testimonio De que somos hijos de Dios Así es como Dios Está contento Porque al venir a la iglesia Todo el mundo llega a la iglesia Cuando usted va al hospital Usted ve que mucha gente Llega al hospital Pero la mayoría que llega Llega enfermo Así viene siendo la iglesia Los que venimos aquí Venimos porque en realidad Estamos mal Tenemos alguna cosita Que nos duele Tenemos un síntoma Y venimos para que el señor Que es el doctor Pues nos dé una curadita ¿Verdad? Antes de que sea una pomadita Ahí que ¿Verdad? Un rasponcito que nos dimos Entonces Así viene siendo la iglesia Como una clínica Como un hospital Donde todos los que venimos aquí Algo tenemos Todos tenemos algo aquí Nadie estamos aquí Como quien dice sanos No, todos tenemos algo aquí Así es que Así es un hospital también Así es que Esa es la comparación Sigamos aquí Porque si así Bueno es que tengo que Dar la explicación ¿Verdad? Si no nos entiende el mensaje Dice el versículo 5 Dice Hablándole a los profetas Estos falsos Dice No habéis subido A las A las A las brechas Diciéndole a los profetas Ni habéis Ni habéis Edificado Un muro alrededor De la casa de Israel Para que Resista Firme En la batalla En el día En el día de Jehová Lo que está diciendo aquí Dice Ustedes No han preparado al pueblo Para cuando venga el castigo Ustedes no han preparado al pueblo Diciéndole Arrepiéntanse Diciéndole Dejen lo que están haciendo Eso es Hacer un muro Para cuando venga el castigo Que el pueblo no pase por el castigo Dice Ustedes no han hecho No han hecho No han hecho eso No han subido A hacer brecha A hacer muro A guardar la ciudad A guardar al pueblo Por sus falsedades Porque en el lenguaje sencillo Dice No han preparado A los israelitas Para que puedan evitar El castigo Que voy a darles El versículo 6 Dice Todo lo que ustedes Anuncian Es mentira Es solo producto De su imaginación Aseguran que Hablan de mi parte Pero eso es mentira El 7 dice Yo nunca les he Nunca les he pedido Que hablen por mí Y todavía ustedes Y todavía esperan Que se cumplan Sus palabras El 6 en Reina Valera Dice El 5 dice No habéis subido A las brechas Ni habéis edificado Un muro Alrededor de la casa De Israel Para que resista Firme En la batalla En el día de Jehová El 6 Vieron vanidad Y anduvieron Y anduvieron Perdón Y adivinaron mentirosos Y adivinaron mentiras Adivinación mentirosa Dice ahí ¿Verdad? Leamos de nuevo Vieron vanidad Y adivinación mentirosa Dicen Ha dicho Jehová Y Jehová No los envió Con todo esperan Que él confirme La palabra De ellos Ellos hablaban Los profetas Hablaban Y decían Pues hay que esperar Que se cumpla Porque Dios habló Pero como Dios Va a cumplir La palabra De un mentiroso ¿Verdad? En las iglesias Hay personas Que dicen Que nos profetizan Pero si nunca se cumplen Fue pura mentira Nunca se cumplió La profecía Nunca se cumplió Lo que te dijeron Pues fue mentira Dios no habló Pero ellos esperan Que se cumpla algún día ¿Cómo se va a cumplir Si es mentira? ¿Por qué? Porque están profetizando De su propia vanidad De su propia imaginación Para quedar bien Con el pueblo Para quedar bien Con la iglesia Pero Dios no está contento Porque para Dios ¿Verdad? Eso no cuenta Pura mentira Dice el 7 Vamos a dejar El lenguaje sencillo Por un rato Y vamos a concentrarnos En lo demás Porque queremos hablar También de las mujeres Que eran en ese tiempo Malas Dice el versículo 7 No habéis visto visión Vana Y no habéis dicho Adivinación mentirosa Pues que decís Dios Dijo Jehová No habiendo Yo hablado Versículo 8 Por tanto Así ha dicho Jehová El Señor Por cuanto vosotros Habéis Hablado vanidad Y habéis visto Mentira Por tanto He aquí Yo estoy Contra vosotros Dice Jehová El Señor Dios estaba Contra estos profetas ¿Verdad? Mentirosos Vanidosos Y tú no quieres Estar en contra de Dios Mire para decir A una persona Yo soy profeta Eso Eso tiene mucho peso Hermano Si tú dices Yo soy profeta Y andas por ahí Promocionándote Como un profeta Tú tienes que estar Bien agarrado Del Señor Porque Ese profeta Que anda por allí Que dice soy profeta Y que anda por ahí Para arriba y para abajo No solamente va a decir Cosas buenas Para el pueblo Entonces le va a dar Cuentas a Dios Porque si dice Que es profeta Más vale Que esté bien conectado Con Dios Y que diga Lo que Dios dice Que va a suceder A las personas O a la iglesia Porque hermanos Hay que tener temor De Dios Para decir Yo soy un siervo De Dios Yo soy una sierva De Dios Dios me usa Olvídate A veces es puro orgullo Y Dios No está en el asunto Dios no está Con esa persona Mejor que las personas Te conozcan Como un profeta Como una profeta Por algo que tú Dijiste Que va a suceder Y sucedió Y no que te andes Promocionando Soy un profeta Soy una profeta Soy una sierva de Dios Soy un siervo de Dios Mira Deja que los demás Hablen por ti Hay que dejar Que los demás Hablen por nosotros Que los demás Vean los frutos de uno Yo no me considero Que soy Un gran siervo de Dios Porque en realidad Yo estoy tratando Soy un siervo inútil Solamente Porque lo que Debo hacer Lo trato de hacer Porque todo Viene de Dios El deseo que él pone Él mismo lo pone El deseo de servir a Dios Nosotros en realidad Somos siervos inútiles Por eso tenemos Que tener mucho cuidado Cuando una persona Se promociona mucho Hay que tener mucho cuidado Porque a veces Son personas vanidosas Orgullosas Que quieren que se les tome En cuenta Y a veces Dios No está con ellos Tenemos que tener Mucho cuidado En la actualidad Hermanos Con todas las redes sociales Todo lo que está pasando Alrededor del mundo En las iglesias Hermanos Hay que tener mucho cuidado Porque no todo lo que brilla Es oro No todo lo que se ve Aparenta Que aparenta ser Es Hay falsedad Hay mentira Hay engaño Y tenemos que tener Mucho cuidado Como iglesia de Cristo Que somos Cuando te metes A las redes sociales Fíjate bien Que vas a escuchar Porque hay cosas ahí Que no son de Dios Uno tiene que saber Qué mensajes escuchar O a quién escuchar O a quién ver Porque en realidad Hay mucha falsedad Y ahí es donde Uno tiene que tener Mucho discernimiento Para escoger lo bueno Y rechazar lo malo Dice el versículo 9 Dice Estará mi mano Contra los profetas Que ven vanidad Y adivinan mentira No estarán En la congregación De mi pueblo Ni serán inscritos En el libro De la casa de Israel Ni a la tierra De Israel Volverán Y sabréis Que yo soy Jehová el Señor Aquí cuando estaba Ezequiel Les profetizando Estaban allá Estaban en Babilonia En tiempos estos De Ezequiel Estaba el pueblo En Babilonia Y estaba cautivo Pero allá había Estos profetas falsos Y le profetizaban Al pueblo Que todo Iba a estar bien Eran idólatras Eran bien injustos Y estaban En esa tierra lejana Y les profetizaban De que todo Iba a estar bien Y que iban a volver A Jerusalén Y que todo Iba a estar bien Y que pronto Iban a regresar Y era pura mentira Porque allá Iban a estar 70 años Cautivos Allá murieron muchos Allá en Babilonia Y algunos Falsos profetas Les decían No, todo va a estar bien No se preocupen Pronto vamos a regresar Y sigan haciéndolo malo Dios está contento Nunca le decían Al pueblo Están mal Arrepiéntanse Porque por eso Estamos en esa tierra lejana Porque por nuestra maldad Hasta acá Hasta acá nos mandó Dios Porque fue por eso Que los Fueron llevados Prisioneros Cautivos Porque estaban mal Dios Mandó a Nabucodonosor Él mismo lo mandó A que destruyera Israel Jerusalén Que destruyera Las ciudades Y se llevó Cautivos A los que quedaron Mujeres y niños Y a los jóvenes Todo lo que quedó Se lo llevó cautivo Entonces por su maldad Fue que les Vino la ruina Porque nunca se quisieron Arrepentir Dios les mandaba A sus profetas A Jeremías A Isaías A Ezequías A Oseas A Manasés A Amós Todos esos profetas Eran En esos tiempos De los reyes Y no se querían Arrepentir De sus pecados Sus maldades Siguían siendo Injustos Idólatras Y eran rebeldes Y mataban a los profetas Los perseguían Y era por eso Que Dios estaba Enojado Con el pueblo Con su pueblo Porque Era bien obstinado Y no se quería arrepentir El versículo 10 Dice Dice Sí Por cuanto Engañaron A mi pueblo Diciendo Paz No habiendo paz Y uno Y uno edificaba La pared Y es aquí Que los otros La recubrían Con Con lodo Suelto Dice Día a los Recubridores Con todos Con lodo suelto Que caerá Vendrá Lluvia Torrencial Y enviaré Piedras De granizo Que la hagan Caer Y viento Tempestuoso La romperá Y es aquí Que cuando La pared Haya caído No os dirán Dónde está La embarradura Con que la Cubristeis Aquí pone un ejemplo Como una pared Dice Todas las mentiras Que están diciendo Los profetas Es como quien pone Una pared Porque esto es una Esto es una parábola Es como una Como se llama Una metáfora Que él está usando Dice Es como Cuando unos albañiles Hacen una pared Dice Y la pared No está firme En vez de echarle Concreto Echarle cemento Le están embarrando Lodo Y luego la ponen Bien bonita Por encima Para que se vea Que todo está bien Dice Pero yo voy a mandar Lluvia Yo voy a mandar Granizo Yo voy a mandar Tempestad Y esa pared Se va a caer Y cuando caiga Que van a decir Los profetas Y que va a decir La gente Mira Lo que edificaron Los profetas Lo que ellos decían Mira No funcionó Cayó Quedó en ruinas Era una metáfora Que él estaba usando Para cuando viniera El juicio Las mentiras Que ellos decían No se iban a cumplir Sino que venía El castigo Lo contrario Dice Y que van a decir Los profetas Que van a decir Mira Lo que Y que le van a decir A los profetas Lo que los profetas Nos dijeron No se cumplió Sino que vino La ruina Vino la desgracia Y eso va a suceder Cuando se profetizan Mentiras En una iglesia Y tú estás esperando Que se cumpla La mentira Que en realidad Dios no habló Y viene el juicio Y dice ¿Qué pasó aquí? Lo que me profetizaron No fue No fue cierto Sino que vino desgracia Vino ruina Vino juicio Porque Dios No habló Por ese profeta falso Y es lo que está diciendo aquí Dice el versículo 13 Dice Consumidos En medio de ella Y sabréis Que yo soy Jehová En otras palabras Todas sus mentiras Todo lo que ustedes dicen Todo eso va a venirse abajo Dice Ustedes van a quedar abajo De la pared En otras palabras Van a quedar avergonzados Porque no se cumplió Lo que ustedes dijeron Sino que yo cumplo Mi palabra Traigo juicio Y a ver cómo van a quedar Todos avergonzados Imagínense Eso es lo que está diciendo ahí Dice Con los juicios de Dios ¿Quién puede hermanos? Por eso como le digo El que dice ser profeta Más vale que esté bien Seguro de lo que está diciendo Porque si no viene el juicio Y quedas atrapado En la mentira Avergonzado Dispone ahí Donde meter la cara ¿Por qué? Porque no se profetizó No se llevó a cabo La profecía Fue pura mentira Vamos al versículo que sigue Dice el 15 Cumpliré así mi furor En la pared Y en los que la recubrieron Con lodo Con lodo suelto Dice Y os diré No existe la pared Ni los que la recubrieron Los profetas de Israel Que profetizan Acerca de Jerusalén Y ven para ella Visión de paz No habiendo paz Dice Jehová el Señor En otras palabras Pura mentira No se cumplió Yo voy a hacer Que queden avergonzados Dicen que hay paz ¿Y cuál paz? No había paz ¿Cuándo ellos decían Hay paz? No, no había paz Porque ellos estaban mal En el versículo 17 Aquí es donde viene Para las mujeres Aquí es donde les da duro A las mujeres también Porque como les digo Había profetas falsos Pero también había mujeres Que también decían Que profetizaban Y hacían sus cosas Que decían que eran buenas Y que eran milagrosas Y que no sé qué Hay una iglesia por ahí Que anda Yo no sabía Hasta últimamente Estaba escuchando Una iglesia que se llama Para de sufrir A lo mejor usted La ha escuchado por ahí En YouTube Esa iglesia Creo que es famosa En vender pomitos De aceite Y ungidos Y trapitos ungidos Y todo Todo está ungido Todo lo que ellos venden Está ungido Y tú los compras Mandas una ofrenda Y los compras Y supuestamente Se te arreglan tus problemas Cuando dice Jesucristo En mí tendréis aflicción En este mundo Tendréis aflicción Pero confía yo en el mundo Entonces en esa iglesia Supuestamente no hay sufrimiento Pare de sufrir Dice Así se llama la iglesia El nombre de la iglesia Es por allá de Brasil Creo Y anda Está en México Y aquí Por aquí creo que también hay Entonces Usted se va a dar cuenta Que estas mujeres Hacen lo que hace Esa iglesia Estas mujeres De ese tiempo De Israel Ya practicaban Lo que esa iglesia Practica Que todo lo que ellos venden Es milagroso Y hace milagros Cuando eso es Pura idolatría Y hechicería Puro fetichismo Dice el versículo 17 Dice Dice Y tú Hijo de hombre Pon tu rostro Contra las hijas De tu pueblo Que profetizan De su propio corazón Y profetizan Contra Y profetiza Contra ella Voy a leer un poquito Aquí En lenguaje sencillo Lo que dice ahí En el versículo 17 Porque Habla bien directo También Así como les habló A los profetas A los hombres Así también les habla A las mujeres Dice Pero tú Hombre mortal Aquí lenguaje sencillo Aquí lenguaje sencillo Versículo 17 Dice Enfréntate también A esas mujeres De tu pueblo Que dicen Hablar de parte mía Reprende a las que Anuncian Puras Mentiras El 18 Dice En Reina Valera Y di Así ha dicho Jehová El Señor Hay de aquellas Que cosen Vendas mágicas Para todas Las manos Y hacen velos Mágicos Para la cabeza De toda edad Para cazar Las almas Estas mujeres Eran unas hechiceras Ahí dice claramente Bueno acá lo dice En lenguaje sencillo Estas mujeres Hacían Hacían unas cintas Para las manos Que vienen siendo Unas pulseritas Cuando usted ve A pulseritas Por ahí que venden Pues acuérdese Este mensaje Que estas mujeres También las hacían Unos traen La bandera De su país Otros traen No sé qué cosa En sus pulseritas Pues estas mujeres Las hacían Y Dicían Pues que eran Mágicas Esas pulseritas Que eran de buena suerte Eran de buena güero Pues ya En este tiempo Ya existía Todo eso hermanos Ya existían Los brujos Y hechiceros En la iglesia Entonces en la iglesia No es En el pueblo de Dios No es allá afuera Allá afuera Hay de todo Pero en el lenguaje sencillo Dice el versículo Dieciocho Dice el lenguaje sencillo Dice Diles de mi parte Pobres Dice Pobres de ustedes Mujercitas Que engañan A mi pueblo Con pulseras Velos Y hechicerías Dice Acaso creen Que podrían Salvarse Y que mantendrían Atrapado A mi pueblo Porque lo tenían Hechizado hermanos Tenían hechizado A la gente Con lo que Esas mujeres Hacían Haciendo Esas cintitas Y esos velitos Esos velos Ponte este velo Y la gloria de Dios Está sobre ti Ponte este velo Y estás bendecido Estás bendecido Para las mujeres Los hombres Los hombres No saben verlo Pero las mujeres Si me imagino Que aquí era Para las mujeres Entonces Estas mujeres Eran también Verdad Usadas por El enemigo Por el diablo Para engañar Al pueblo Y para mantenerlo Lejos de Dios Para mantenerlo Engañado Porque ya confiaban Más en lo que Esas mujeres Hacían y vendían Ya confiaban Más en lo que Ellos Ellos decían Esto es de buena suerte Cómpralo Te va a servir Y desviaban Al pueblo De Dios Cuando Dios Es el omnipotente De ahí vienen Las bendiciones Dice el versículo 19 Dice Y habéis de profanarme Entre mi pueblo Por puñados De cebada Y por pedazos De pan Matando A las personas Que no deben morir Y dando vida A las personas Que no deben vivir Mintiendo A mi pueblo Que escucha La mentira En otras palabras Estas mujeres Estaban siendo De tropiezo Porque profetizaban Al pueblo Dice que por un puñado De cebada Y por unos pedazos De pan O sea que Ellos Ellas hacían su negocio ¿Verdad? Dame pan Dame cebada Y mira Te va a ir bien Mira Tengo esto para ti Tengo esta pulserita Llévatela Te va a servir Es de buena suerte Y así Y así ellas Se ganaban ¿Verdad? El favor Del pueblo Y engañaban Al pueblo Lo mantenían Atado Y déjeme decirle Que cuando tú Estás en un lugar Donde te dicen Puras mentiras Y puras cosas Y te hechizan Pues de tal manera Que tú no te das cuenta Que estás hechizado Tú no te das cuenta Que estás siendo engañado Pero las demás Personas Que no están En esa iglesia Se dan cuenta Dicen Oye Allí de veras Que hay hechicería Y hay manipulación ¿Por qué? Porque uno se da cuenta Cuando uno está afuera Pero cuando estás adentro Crees que La gloria de Dios Está sobre ti Pero nada Pura hechicería Pura brujería Te mantienen cautivo Y dices Aquí está Dios Cuando Dios no está ahí Yo ahora me estoy dando cuenta De muchas cosas hermano Que antes yo Todo está bien Todo fluye a mi alrededor ¿No? ¿Por qué? Porque Estamos abriendo los ojos Cuando tú abres los ojos Ya no estás ciego Pero estamos ¿Verdad? En un lugar Donde aquí Dios Habla diferente Aquí Dios nos habla Directamente por su palabra Y aquí Dios Nos confronta Diferente Así es que Podemos ver las cosas De un punto de vista Diferente ¿Verdad? En el cual Años pasados No estábamos En esta bendición Dice el versículo El versículo 20 Dice Por tanto Así ha dicho Jehová El Señor He aquí Yo estoy Contra vuestras Vendas mágicas Con que Casáis Las almas Dice Al vuelo Yo las libraré De vuestras manos Y soltaré Para que Vuelen como aves Las almas Que vosotras Casáis volando Las tenían atrapadas Hermanos A las personas Las tenían en ese lugar Aquí atrapadas Con esas cosas Que hacían ellas Las tenían cautivas Las tenían hechizadas Embrujadas De tal manera Que no se daban cuenta Y Dios dice Yo los voy a soltar Cuando tú estás hechizado Solamente Dios Te puede librar hermano Porque aquí otra persona Te diga Mira Te tienes Estás hechizado Estás embrujado No Yo estoy bien Todo bien Pero Ahí es donde Dios Tiene que obrar ¿Por qué? Porque uno no se da cuenta Tú no te das cuenta Que estás siendo hechizado Que estás siendo controlado Hasta que Dios Esté libre Hasta entonces Oyes de veras Que si estaba yo mal En el lenguaje sencillo Voy a leer esos versículos Porque habla directamente Que eran Estaban embrujados Estaban hechizados En el lenguaje sencillo Versículo 18 Dice Diles de mi parte Pobres de ustedes Mujercitas Que engañan a mi pueblo Con pulseras Velos Y hechicerías Acaso creen Que podrán Salvarse Y que mantendrán Atrapado a mi pueblo El 19 dice Por un puñado De cebada Y por unas Cuantas migajas De pan Ustedes Han insultado Mi nombre Delante de mi pueblo Prometen Larga vida A los que Han de morir Y anuncian Muerte A los que Deben vivir Y hacen Que mi pueblo Crea En esas Mentiras En otras Palabras Había gente Que estaba mal Y dice No, todo está bien No te preocupes Todo está bien Y era para Decir Arrepiéntete Porque estás mal Y había otros Que estaban bien Y dicen Tú estás mal Arrepiéntete Porque estás mal Estás en condenación Viene maldición Arrepiéntete Porque estás mal Y era lo contrario Dios estaba con esa persona Porque era justa Y estos decían Lo contrario A los que estaban bien Le decían Tú estás mal Arrepiéntete Porque viene el juicio Y a los que estaban mal Le decían No te preocupes Dios está contigo Ven paz Cuando venía Venía la muerte Los sorprendía Los engañaban ¿Por qué? Porque profetizaban Lo que no era A su conveniencia Para que la gente Estuviera contenta Y eso era injusto Delante de Dios Dios decía Yo no estoy con ustedes Yo no he hablado Ustedes están mal Dice el versículo Nos quedamos en el 21 Dice el 21 Dice Romperé a sí mismo Vuestros velos mágicos Y liberaré a mi pueblo De vuestras manos Y no estarán más Como Presa En vuestras manos Y sabréis Que yo soy Jehová En el lenguaje sencillo Dice El 21 Ustedes Han actuado En contra De mi Voluntad Con sus mentiras Han afligido A la gente Buena En cambio Han Animado A la gente Mala Para que siga Portándose mal Y no se conviertan De mi Castigo Y no se conviertan De mi castigo En otras palabras Yo los voy a castigar Y ustedes están Para decirles Arrepiéntanse Porque viene castigo Y no Ustedes los dejan Que se pierdan Los dejan Que se pierdan Porque en realidad No están hablando Por mi cuenta Están hablando mentiras Entonces Están dejando Que se pierdan Los que se van A perder Y los que están Mal Dicen Se van A perder Es todo Lo contrario Ahí es Donde había Desatinos Porque en realidad Estas personas No estaban Conectadas Con Dios Dios no hablaba Hablaban Por su cuenta Dice el versículo 22 El 22 Dice por cuanto Entristeciste Con mentiras El corazón Del justo Al cual Yo no Entristecí Y fortaleciste Las manos Del impío Para No se Para no Para no Para que no Se apartase De su mal Camino Infundiéndole Ánimo ¿Qué dice Ese versículo? Dicen Entristeciste Con mentiras El corazón Del justo En otras palabras Al justo Le decían Estás mal Arrepiéntete Viene castigo Viene juicio Y qué hace la persona Se pone triste ¿Verdad? Se pone triste Porque tú crees Que sí Porque tú tienes Temor de Dios Y te dicen Dios te va a castigar Viene el castigo Viene Viene el juicio Sobre ti Y tú te atemorizas Y Dios no quiere Que estés triste Cuando no Dios Dios no dice Que va a venir El juicio para ti Porque tú estás bien Pero estos profetas Hacían entristecer Al pueblo Que estaba bien Con Dios Y andaba asustado Uno es a mi esposa Cuando nos convertimos De recién convertidos Dijo uno que decía Que estaba profetizando Dice El diablo anda Sobre usted Y cuídese Mi esposa Llegó a la casa Llorando Pues ella estaba Pues empezando A caminar En los caminos De Dios Y llegó bien Asustada a la casa El diablo anda Atrás de mí Dice Me quiere matar Y bien desconsolada Nosotros estamos empezando Teníamos poquito tiempo Mi hermano y yo No hombre Dijimos Yo creo que no fue Dios Hablándote Yo creo que Yo creo que eso fue Yo creo que eso no fue Dios Porque si la asustaron Este hombre la asustó Y no tiene una voz Bien gruesa El diablo anda Sobre usted hermanita Arrepiéntase Cuídese Pues si con una voz Gruesa Un hombre Bueno mi voz Ni a los talones Para como la tiene De gruesa Pero una voz gruesa Fuerte Y te dice El diablo anda Atrás de ti Cuídese Oyes Pues te matan Pues esto era Lo que hacían Estos profetas Dicían Entristecían El corazón De aquel que estaba Sirviendo a Dios Que aquel que era justo Lo entristecían Y en cambio Como dice allí Dice Y al cual Dice Dice Entristecéis El corazón Dice Porque Por cuando entristeciste Con mentiras El corazón del justo Al cual Yo no entristecí Dice Y fortaleciste Las manos del impío Para que no se apartase De su mal camino Influye Infundiéndole Ánimo A los que andaban mal A los que sí Le deben decir Sabes que Arrepiéntete Porque estás mal Andas en adulterio Andas en fornicación Andas en las Andas en las barras Andas allá En la vida mundana Arrepiéntate Porque viene juicio Le dicen No te preocupes Todo está bien Sigue hacia adelante Hermanito Dios te bendiga Dios está contigo Como un poderoso gigante Y no te preocupes Que el Señor te ama Estamos en la gracia Si pecas Arrepiéntete Y el Señor te perdona Siete veces cae al justo Siete veces Dios lo levanta Así es que Hacia adelante Dios te ama Yo también te amo No pues Mira Seguía él Haciendo maldades Lo contrario En vez de que le dijera Sabes que arrepiéntate Porque estás mal Viene juicio sobre ti Y si no te arrepientes Vas a pagar las consecuencias Pues todo lo contrario Le daban ánimo A los que estaban mal Y tristeza A los que estaban bien ¿Verdad? Eso es lo que estaba pasando Y eso es lo que pasa A veces en las iglesias Que se dejan llevar Por la emoción Se dejan llevar Por los sentimientos Cuando en realidad Dios conoce los corazones Dios sabe Dios sabe quién es quién Así es que Aquí Yo prefiero mejor Dejarme llevar Por la palabra de Dios Aquí una persona Venga en mi profeticia Porque Dios La palabra de Dios Es una Son profecías aquí La palabra de Dios Si se cumple Lo que Dios dice En su palabra En la Biblia Cuando tú quieras Que te profetice alguien Ve a la Biblia Dios te va a profetizar Dios te va a decir Mira Arrepiéntete Mira estás bien Mira yo te amo La Biblia te va a decir Dios te va a hablar Por medio de la Biblia No tienes que andar buscando Llegó el profeta Fulano anda por ahí Quiero ir a buscar A ver quién me profetiza A ver si me dice Que con la que ando Va a ser mi esposa No Porque uno quiere Que le digan Cosas bonitas ¿Verdad? Y qué te dice Que no es La vas a dejar Mejor vea la Biblia Vea la palabra En comunión con Dios Con el WhatsApp de Dios Señor Aquí estoy Recibi tu mensaje Y dime Qué quieres que yo haga ¿Verdad? Entonces Aquí es mejor La Biblia es más segura La Biblia es más segura Más que las personas Que andan ahí Por ahí diciendo Que son profetas Porque Dios no miente En su palabra ¿Verdad? Dice el versículo 23 Dice Por tanto No veréis más visión Más visión vana Ni practicaréis Más adivinación Dice Y liberaré mi pueblo De vuestra mano Y sabréis Que yo soy Jehová En otras palabras No van a profetizar Más vanidad No van a profetizar Más mentira Porque yo voy a liberar A mi pueblo De sus manos Dios mismo Los tuvo que liberar Dios mismo Los tuvo que sacar Dios mismo A veces tiene que sacar De las congregaciones A los justos Porque si no Van a seguir hechizados Van a seguir siendo hechizados Embrujados ¿Por qué? Porque Dios quiere Dios se da cuenta De lo que está pasando Y a veces Esas cosas Tienen que suceder Precisamente Yo anoche estaba soñando Que había una iglesia Hay una iglesia grande Aquí Aquí a nuestros alrededores Una iglesia grande Hispana Muy grande Y yo soñé Que esa iglesia Se dividió Por el hecho De que había Muchos mundanos En la iglesia Participando en el altar Había un grupo De mundanos Danzores mundanos Que eran Los que se habían Descarriado Y había otros Que si eran Fieles a Dios Y ese era el pleito Ese era el pleito En esa iglesia Había dos bandos Los que si eran Conservadores De la palabra De la doctrina Y los que si Dicían No hombre Aquí se vale De todo Y era Era terrible Hermano Pues esas cosas Suceden en la vida Real Por eso hay iglesias Donde Hay una iglesia Como le dije La otra vez Que tiene las tres M's Está por todos lados Que se dividió En este año Se dividió Iglesia grande Movimiento grande MMM Iglesia Movimiento Misionero Mundial Creo que se llama así Esa iglesia Se dividió Este año ¿Por qué? Porque empiezan A ver cosas Que no están De acuerdo A la palabra Y cuando tú sabes Que esto Que se está haciendo No está de acuerdo A la palabra Dicen No yo mejor Me voy de aquí ¿Por qué? Porque ya se está Corrompiendo Y dices Mejor Me salgo Pues Dios a veces Los tiene que sacar Aquí dice Yo los tengo que sacar ¿Por qué? Para que no sigan Siendo contaminados Para que no sigan Siendo controlados Es lo que está diciendo aquí Dice Libraré a mi pueblo De vuestra mano Y sabréis Que yo soy Jehová Ahí acaba El capítulo El capítulo 13 Pero Yo tengo Yo en realidad Leí el capítulo 14 Todo El 3 y el 14 Y en el 14 Está hablando También del Pueblo de Dios Pero está hablando De aquellos Que viven Engañados En el pecado Pero que Dios Tiene también Profetas En el pueblo Hablándole En este caso Ezequiel Pero vamos a leer El capítulo 14 Versículo 12 Solamente para Dale Me voy a ir Solamente resumiendo Lo que sucedió En el capítulo 14 Digamos que este es Un mensaje un poco Diferente Que ya lo de los profetas Ya pasó en el capítulo 13 Pero aquí está hablando Algo que al final Dios nos va a hablar A nosotros también Porque aquí está hablando De un pueblo Que en realidad Está siendo engañado ¿Verdad? El capítulo 13 Que está siendo hechizado Que está siendo controlado Y en el capítulo 14 Está hablando De que un pueblo Idólatra Un pueblo injusto Pero que Dios Al final Del capítulo 14 Dios También va a sacar A un remanente Para que ese remanente Enseñe A los que están mal Y ahí vamos a concluir Dice el versículo 12 Desde el capítulo 14 Vino a mi palabra De Jehová diciendo Hijo de hombre Cuando la tierra Pecare contra mí Revelándose Pérdida Pérfidamente Y extendiere yo Mi mano sobre ella Y le quebrantare El sustento del pan Y enviare en ella Hambre Y cortare De ella Hombres y bestias Versículo 14 Dice Si estuviese En medio de ella Estos tres varones Noé Daniel Y Job Ellos Por su justicia Librarán Únicamente Sus propias vidas Dice Jehová El Señor Aquí menciona A tres varones Que Dios Ellos tienen sus libros El libro de Daniel El libro de Job Y Noé Estos varones Dice aquí Que si estuvieran En ese lugar En esa ciudad Donde hay mucha injusticia Y Dios trajere Juicio Dice que solamente Esos tres varones Se salvarán Todos los demás Van a perecer Porque esos tres varones Dieron testimonio De que son justos Delante de Dios Dice Pero ellos solamente Van a salvar sus vidas Por ellos estar En esa ciudad No se va a salvar La ciudad Solamente van a salvar Sus propias vidas Y muchas de las veces En una congregación Donde viene el juicio Dios trata Con persona a persona Y si la persona Está mal Le viene el juicio A la persona Si está bien Dios Va Por ese justo Que está allí Ese justo Dios lo va a perseverar Y eso Aquí Habla de Habla de Creo de cuatro juicios Que Dios Da ejemplo De que trae A una ciudad Donde son Injustos Y en esos tres juicios Que Dios trae Los menciona A estos tres varones Los menciona Porque estos Si eran justos Vamos a seguir leyendo Como que nos queda Un poquito de tiempo El versículo 15 Dice Hablando de Todos estos versículos Hablan de De juicios De Dios El 15 El 15 dice Y si Hiciera pasar Bestias Feroces Por la tierra Y la Solare Y quedares Desolada De modo que No haya quien Pase a causa De las fieras Y estos tres varones Estuviesen En medio de ella Vivo yo Dice Jehová El Señor Ni a sus hijos Ni a sus hijas Librarán ellos Solo serán Librados Y la tierra Quedará Desolada O sea Que por ser Justos ellos Dice que No por ser Justos ellos Las hijas Y los hijos De ellos Van a ser Librados No Porque acuérdate Que el alma Que pecare Esa morirá Dice Ensequiel También En otro En el capítulo 18 El alma Que pecare Esa morirá O sea Que esos hombres Dice ahí Que si esos hombres Estuvieran en ese Lugar donde va a venir Juicio Solamente ellos Salvarán sus vidas Porque ni a un Sus hijos Las salvarán Por la injusticia Queriendo decir Que Dios Trata Trata persona A persona Directamente Con cada uno De nosotros Sigue diciendo El versículo 16 Hablando Sigue En otro Juicio Dice Y estos tres Dice Varones Estuvieran Es el Al 17 Dice O si yo Trajera espada Sobre la tierra Y dijere Espada pasa Por la tierra E hiciera cortar De la De ella Hombres Y bestias Se acuerdan Que ni las bestias Se salvan Por causa del hombre Dice Y estos tres varones Estuviesen En medio De ella Vivo yo Dice Jehová El Señor Dice No librarán A sus hijos Ni a sus hijas Ellos solos Serían Librados Aquí los voy a mencionar Si ahora yo Permitiera Que las bestias Pasen Y destruyan A esa ciudad Injusta Y estuvieran Esos tres varones Allí Porque ellos Son justos Solamente Librarán Sus vidas Pero ni sus hijos Ni sus hijas Podrán librarse Muchas Muchas de las veces Ni aún La intercesión ¿Verdad? Porque Dios Trata persona a persona A veces Oramos los unos Por los otros Y que Dios Tenga misericordia De fulano Y de mengano Y de sutano Pero si no se arrepienten Si no se vuelven a Dios Pagan las consecuencias En que uno Esté orando Muchas de las veces Estamos orando Y orando Pero ya Dios Ha decidido Que le viene Juiciosa persona Para eso Uno tiene que estar Bien conectado Con Dios Para cuando uno Ora por la iglesia O por alguien Porque en una ocasión Cuando Cuando Saúl Se rebeló En contra de Dios Cuando Saúl Pecó El rey Saúl El profeta Samuel Lo lloró El profeta Samuel Lloraba por él Duró rato Y duró tiempo Llorando por Saúl Y sabe que Dios Le dijo Ya no llores por él Ya no llores por él Ya lo he desechado Olvídate Y muchas de las veces Eso es lo que pasa Que a veces Dicen Señor Ten misericordia Que no venga a juicio Que no le pase nada Ten misericordia Y muchas de las veces Le viene el juicio Para que se arrepienta Yo se lo tengo bien claro Que muchas de las veces Uno ora por ciertas personas Pero muchas de las veces Dios le va a traer el juicio Para que se arrepientan Porque solamente Con un juicio Se arrepierten Las personas Cuando ya no quieren Hacer caso Cuando ya No les importa Y viven su vida Como les da la gana A veces Por medio De un juicio Es que vienen A los pies del Señor Aunque ya vienen Unas condiciones críticas Pero lo bueno Es que se salven Pero claro Hay que seguir orando Que Dios tenga misericordia Y que de un modo Otro Dios traiga A nuestros familiares A nuestros amigos Que no se pierdan De un modo Otro que los traiga Esa debe ser La oración de nosotros Ya vamos a terminar Dice el versículo 19 Dice El 21 dice Por lo cual Así ha dicho Jehová el Señor Dice Cuanto más Cuando yo enviare Entre Jerusalén Contra Jerusalén Mis cuatro juicios Terribles Espada Hambre Fieras Pestilencia Para cortar de ellos Al hombre Como la bestia Sin embargo He aquí Quedará En ella Un remanente Hijos E hijas Que serán llevados Fuera He aquí Que ellos Vendrán A vosotros Y veréis Su camino Y sus hechos Y seréis Consolados Del mal Que hice Venir Sobre Jerusalén De todas Las cosas Que traje Sobre ella Y el versículo 23 Y el versículo 23 Para terminar Dice Y os consolarán Cuando vieres Su camino Y sus hechos Y conoceréis Que no sin causa Hice todo lo que He hecho En ella Dice Jehová el Señor Estos versículos Estos versículos Del 21 Al 23 Estos versículos Son para los justos Son para aquellos Verdad Que son remanente Que son un remanente Que Dios Preservó Para que por medio De ese remanente Los que estaban mal Vengan al camino Del Señor Por eso dice allí Verdad Yo voy a sacar A un remanente Para que Ese remanente Viva Según mi voluntad Y aquellos Que están mal Que estuvieron Siendo engañados Aquellos que yo saqué De la hechicería De la brujería Donde estuvieron Hechizados Y embrujados Controlados Ellos van a ver El camino El buen camino De estos Que yo saqué Y se van a convertir Cuando vean Que en realidad Yo estoy con ellos Eso somos nosotros Hermanos Eso somos usted y yo Que vivimos En el temor de Dios Por eso nos conviene Vivir En santidad Consagrándonos A Dios Porque los que Nos van a ver Los que nos vean Que están caminando mal Dicen En verdad Que Dios está con estos En verdad Que Dios está Con remanente fiel En verdad Que ellos se han consagrado Aunque nos critiquen Ahora Aunque se burlen De nosotros Aunque digan Que somos muy Extremistas Que se yo Pero vale la pena Cuando Por tu conducta Otros Vengan a los pies Del Cristo Otros que vivieron Pura mentira Otros que vivieron En engaño Otros que se les Que se les Profetizó mentiras Y fueron engañados Cuando vean Que tú tienes La paz de Dios Que Dios está contigo Y que tú Y que tú has vivido Una vida recta Delante de Dios Dios está contigo Tú eres justo Tú eres recto Dios Va a usar tu vida Para que otros Vengan a los pies De Cristo No son las muchas Palabras que digamos Hermanos No es la mucha Teología que sepamos Es una Comunión con Dios Una conducta Con Dios Una consagración A Dios Lo que Dios ve Dice yo Yo lo que quiero Es obediencia Y no sacrificios Es lo que quiere Es obediencia A su palabra Que su pueblo Sea obediente No es tanto Ayunar No es tanto Hacer cosas Actividades Eso es bueno Pero lo más importante Es ser fiel A su palabra Porque Dios Lo que respalde Es su palabra Él se agrada De aquellos Que se han Consagrado a Él Que viven una vida Consagrada a Él Que se Que se abstienen De cosas inmundas De cosas mundanas Que viven una vida Solamente para Dios Para servir a Dios Una vida en rectitud Eso es lo que Dios Está buscando de su pueblo Por eso es menester Hermanos Que nosotros sigamos Consagrándonos a Dios Que sigamos nosotros Acercándonos a Dios En oración En comunión con Dios Ayunos también Cuando se necesita ayunar Aquí ayunamos Una vez por mes Un domingo al mes Para los que Quieren ayunar ese día Ayunamos aquí ese día Y traemos enseñanzas Porque así Dios Nos ha dirigido En este rebaño Eso es lo que Dios Quiere Consagración Una vida Consagrada a Dios Dios Eso es lo que Dios Busca en estos últimos tiempos Eso es lo que Dios Busca en su pueblo Hermanos Que dejemos La mundanalidad Que dejemos Las malas palabras Que dejemos Los malos hábitos Que dejemos El pecado Principalmente Y volvámonos A Dios Porque Dios Nos ha escogido Para Ministrar a otros Que van a venir Cansados Atados Porque Dios Mismo los va a traer Uno no tiene Que ir a buscarlos Dios los va a traer Cuando Dios Vea que aquí hay Un rebaño Que le agrada Y que la gloria De Dios Está aquí con nosotros Él mismo va a traer A otros A este rebaño Él los va a traer Porque dice Aquí está una iglesia Que estoy contento Con ellos Aquí hay un remanente El cual Me sirve Me busca Se consagra Y yo voy a traer Estas almas Que están siendo Afectadas En diferentes lugares Para que aquí Sean restauradas ¿Cuántos dicen amén? Pues sigamos hermano En esa consagración A Dios Sigamos siéndole Fiel a su palabra Sigámonos consagrando Sigamos En comunión Con Dios Orando Acercándonos a Dios En oración En comunión Con su palabra Y el Señor Estará con nosotros Y Dios Nos necesita Hermanos Porque hay mucha necesidad Si Dios No dejara un remanente ¿Qué sería de su pueblo? Dios siempre tiene Un remanente Hermanos Dios siempre tiene Alguien ¿Verdad? Cuando Elías Andaba huyendo Andaba en las cuevas Señor dice Han matado a todos Tus profetas Y solo yo he quedado Dice el Señor No dice Me he reservado Siete mil Que no han doblado Sus rodillas A los baales No eres el único Así es que Hay otros Que Dios Ha escogido Alrededor del mundo Porque Dios Está escogiendo Su pueblo Para lo que viene Estamos en tiempos De apostasía Y aquí Hay que brillar Hermanos Aquí tenemos que ser Luz En medio de las tinieblas Tenemos que ser La sal de la tierra Como dice Jesucristo De lo contrario Hermanos La corriente Nos va a llegar Va a llegar El granizo Va a llegar La tempestad Como dice El capítulo 13 Y nuestra pared Tiene que estar firme Porque estamos fundados Sobre la roca Venga lo que venga Tenemos que mantenernos firmes Y así El Señor Nos va a perseverar Hasta que Él venga Si nos mantenemos En su justicia Amén Nos ponemos de pie Y pasen a la plataforma Los adoradores Ese ha sido el mensaje Herman En realidad Son dos mensajes en uno Uno hablando A los profetas falsos Directamente Para que Dejen a su pueblo Que está siendo engañado Y el otro Para aquellos que Nosotros Iglesia Que sigamos hacia adelante Siendo fieles a Dios Para poder Ser de bendición Para aquellos que vienen Atados Que vienen Engañados De diferentes lugares Seamos fieles a Dios Vamos a adorar a Dios Si usted tiene Necesita oración Pase enfrente Vamos a estar orando Por cualquier necesidad Que usted tenga Si se le hace difícil Este caminar Si se le hace difícil Consagrarse al Señor El Señor Nos da las fuerzas Si quiere aceptar A Cristo Alguien aquí Puede Pasar enfrente Y vamos a presentarlo Al Señor El Señor Dice yo soy Al camino La verdad Y la vida Nadie llega Al Padre Sino por mí Jesucristo Es el único Que nos puede Llevar al Padre Cuando nosotros Decidimos dejar Nuestra vida Pasada Nuestra vida Vana Venimos a los pies De Cristo El Señor Nos ayuda Para seguir En su camino El Señor Nos ayuda A vencer Todos los obstáculos Todo lo que el diablo Y el mundo Pone en contra Nuestra Dios nos da La victoria Cuando nos ponemos En sus manos Es una bendición Servir al Señor Hermanos Vamos a adorar A Dios Gracias Señor Si Padre Te adoramos Señor Gracias Señor Porque nos has hablado Gracias por el mensaje Señor Si Señor Adore a Dios Señor Jesús Ante tu altar Mi Salvador Estoy aquí Señor Jesús Ante tu altar Mi Salvador Extiende tu manto Extiende tu manto Extiende tu manto Y seré limpio Seré sano Seré ungido Y renovado Seré limpio Seré sano Seré ungido Y renovado Extiende tu manto Extiende tu manto Extiende tu manto Y seré limpio Seré limpio Seré sano Seré ungido Y renovado Seré limpio Seré sano Seré ungido Seré limpio Y renovado Seré limpio Seré limpio Seré limpio Seré limpio Seré limpio Si, Señor, extiende tu manto sobre nosotros, Señor Tu palabra dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes, Señor Que siempre estemos bajo tu sombra, bajo tu abrigo, Señor Que nunca nos salgamos, Señor amado Para no pasar el castigo, Señor Sino que nos mantengamos, Señor amado Bajo tu abrigo, bajo tu manto, Señor Porque ahí estamos seguros, Señor Contigo estamos seguros Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor A entender tu palabra, Señor A vivir una vida de acuerdo a tu palabra, Señor amado De tal manera, Padre, que el enemigo no se aproveche Sino que podamos nosotros, Señor Entender y conocer, Señor, tu voluntad de nosotros Y así poder, Señor amado, caminar bajo tu abrigo Bajo tu manto, bajo tu sombra, Señor En el nombre de Jesús Gracias, Señor Porque tú estás con nosotros, Señor Gracias, Padre Santo, por tu palabra Gracias, Señor amado, por tu santo espíritu Que nos trae convicción, Señor amado De que tú eres real, Señor Gracias, Señor amado Te pedimos, Señor amado, ahora que vamos a salir Que nos lleves con bien a nuestros hogares Quita todo tropiezo, todo obstáculo, todo accidente Para que lleguemos con bien a nuestros hogares Y que podamos descansar en tu presencia, Señor Durante la noche y el día de mañana Que nos levantemos agradecidos, Señor De que tú estás con nosotros Y que tú nos has hablado, Señor Que el día de mañana sigamos meditando En tu palabra, en el mensaje Y así ser de bendición Donde quiera que vayamos Que seamos luz en medio de este mundo de tinieblas Y que seamos la sal de la tierra Dándole sabor a la vida, Padre En el nombre de Jesús En tus manos nos ponemos, Señor Gracias, Padre Santo, amén Dios le bendiga, hacia adelante Estamos, verdad, contentos con Dios Estaremos aquí el miércoles a la tarde